Reto a Cartoon Doggyamber a hacerle una broma a Rosadito que tuvieron su primer hijo juntos. Ah caray, eso si me interesa. No es tan mala la broma, encima de seguro se la va a creer. Tienes razón, porque el nos advirtió la otra vez. No quiero que tengan hijos porque no quiero ser niñero. De seguro se va a enojar mucho, que usamos para nuestro hijo falso. Usemos el peluche que me regalaste para San Valentín. Como tu digas amor, yo iré a buscar una manta. La manta está en el sillón, Rosadito está durmiendo así que tengo que hacer silencio. Ya traje la manta. Acá está, nuestro hijo falso. Aunque sea falso se ve muy lindo amor. Ahí viene Rosadito. Ahora si viene lo chido. Hola chicos, que tienen ahí. Es nuestro hijo recién nacido. Su quee. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Nosotros queríamos un hijo Rosadito. Les dije que no quería hijo.